En un punto de vista pasado mencionaba como buena parte de los problemas de la iglesia no se solucionan con golpes de gobierno y que los católicos no tenemos que apostar tanto por obispos que sean buenos gobernantes, que es muy importante por supuesto o un papa que sea un gran comandante sino básicamente que sea un gran modelo líder a través del testimonio del ejemplo y como es la fuerza de la gracia no de los golpes de mando o de gobierno los que terminan transformando la iglesia con todo el valor que tienen los buenos valientes y enérgicos gobernantes en la iglesia sean obispos, sea el papa, sean los sacerdotes y creo que muchos católicos encuentran un motivo de frustración y algunas veces hasta de escándalo con algunos sacerdotes y esto es más doloroso todavía cuando se trata del sacerdote que los atiende regularmente el sacerdote de la propia parroquia o el líder del propio grupo y yo recibo frecuentemente quejas de radioescuchas, de televidentes, de lectores de ASI Prensa que me envían casos específicos mira, este sacerdote de mi grupo, este sacerdote de mi parroquia, este sacerdote de la diócesis que se encarga de este tema de pastoral es un sacerdote que enseña tal cosa contra la doctrina de la iglesia afirma tal cosa, se conduce, se porta de esta manera desedificante o hace tal cosa a la hora de celebrar los sacramentos con prepotencia o frivolidad o con arbitrariedad apartándose de la práctica de la iglesia es importante señalar hermanos que nosotros tenemos que en primer lugar aprender a corregir a los sacerdotes muchas veces las personas me preguntan Alejandro, ¿qué hacer con este sacerdote? y en el fondo cuando me preguntan no solamente quieren una respuesta tienen la esperanza de que de alguna forma yo conozco algún camino mágico para cambiar a ese sacerdote específico digo, hacerlo cambiar o que lo cambien y no lo tengo yo no tengo ninguna varita mágica no tengo ningún contacto no tengo ningún poder no soy asesor personal de los obispos ni del papa, mucho menos y no tengo la capacidad de decir ¿sabes qué? destituyan a ese sacerdote o háganle una amonestación fuerte no, no la tengo esto lo digo para que quienes me comparten estos problemas y en el fondo quisieran que de alguna forma externa estos problemas se resuelvan comprendan que no solamente no tengo ninguna potestad sino que está mal esperar eso nosotros tenemos que comprender que nos toca corregir a nuestros propios sacerdotes y el hecho de corregir a los sacerdotes no es fácil no lo digo porque muchas veces nosotros sufrimos de cierto clericalismo ¿no? es decir, la exageración de las facultades que le corresponden a un sacerdote y creemos que al sacerdote no se lo puede corregir falso el sacerdote no se le puede estar llamando la atención en base a gustos míos ¿no? hay personas que molestan a los sacerdotes con cosas absolutamente triviales que dicen padre, ¿por qué escogió esta canción para la misa? simplemente porque a mí no me gusta y a él sí entonces este tipo de motivaciones frívolas de opinión no pueden ser motivo para corregir al sacerdote pero cuando hay cosas de fondo cuando me consultan mira el sacerdote dice estas cosas y me señalan no una sino dos tres cuatro cosas que están en contra de lo que enseña la iglesia y o me señalan de algunas actitudes absolutamente prepotentes o en otros casos totalmente débiles que no proclaman la verdad no corrigen a los que hierra etcétera o cuando me hablan de abusos litúrgicos de sacerdotes que no es que un día se les ocurrió hacer esta cosa que está mal litúrgicamente sino que constante y sistemáticamente abusan de la liturgia entonces estos sacerdotes son precisamente sacerdotes que tienen que ser corregidos pero la pregunta es cómo y hay que comprender que los sacerdotes son humanos y que así como la mayoría de las personas no toman bien las correcciones es posible que la mayoría de sacerdotes caigan también dentro de este rubro y en nuestra vida cotidiana ¿quiénes son las personas que acogen la corrección? son personas o muy virtuosas que tienen una gran humildad y tienen un gran conocimiento de sí mismos y en consecuencia no tienen ningún problema con que se les diga mira esto creo que está mal puedes corregir esto qué piensas de esto y no solamente no lo reprochan sino lo agradece esas personas son como deberíamos ser todos los católicos pero lamentablemente no son la mayoría la mayoría de personas que terminan aceptando una corrección es porque la reciben en un buen contexto y esa es la palabra clave el contexto cómo se dice en qué situación se dice si es que un sacerdote es acogido por la comunidad acogido por ti y por mí bien tratado acompañado animado de tal manera que se siente y se sabe querido en ese contexto él va a comprender una corrección porque va a comprender que esa corrección es parte de ese cuidado por él de esa atención a él de ese afecto por él de esa reverencia por él y va a entender que no es una agresión que no es un ataque que no es algo motivado por el capricho por la cizaña por la mala fe sino que es algo que de verdad vale la pena considerar porque es algo que se me está diciendo con cariño con afecto cuánta necesidad tienen nuestros sacerdotes de ser acogidos de ser recibidos por la comunidad cuántas veces asumimos que el sacerdote tiene dónde comer tiene con quién estar cuando no es así cuando el sacerdote está en una situación de abandono de soledad muchas veces y necesita el calor de la compañía de un amigo de una familia que lo acojan que lo reciban que lo animen que lo alienten que lo acompañen entonces hay que comprender que así como puede resultar frustrante irritante enojoso triste que los sacerdotes tengan una mala disposición los sacerdotes tienen que ser corregidos por nosotros tienen que ser corregidos una persona me decía es tan mal que insistamos más de una determinada cantidad no se ven con un sacerdote que enseña herejías esta familia estos esposos hacen bien en insistir a tiempo y a destiempo y a corregir cada vez que ese sacerdote dice una sandez o una herejía está bien corregirlo pero es importante y en este caso esta familia comparte con ellos como parte de un movimiento comparte con ese sacerdote en consecuencia si hay ese contexto favorable que hay que crear aparecer de la nada diciendo padre usted no me conoce yo soy parroquiano suyo y me parece mal esto caer de la nada como un meteorito va a tener muy probablemente poco efecto pero si se hace de la manera adecuada y con caridad y dentro del contexto correcto entonces tengo la certeza de que va a ser sumamente productivo que tengas un buen día